Yo, soy el cantante, que me he venido a escuchar Yo, mi amor, tengo el repertorio, donde le voy a cantar Y la palabra brinda, que la brinda sin ser De momento es malo, que la brinda es la buena Y la palabra brinda, que la brinda es la buena Y la palabra brinda, que la brinda es la buena No hay tiempo que la brinda, que la brinda es la buena Vamos a empezar con el repertorio Preparar, siempre en la calle Pocamente te pongo en la calle ¡Aleluya! 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 Y voy a preguntar si yo, para un señor Si tengo una pena, que yo soy un otro Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar Y es como mi compadre, pero de escuchar ¡Vamos allá! Yo, mamá, soy el cantante Soy popular donde quieras Pero cuando el show se acababa Soy un poco más, pero cualquier Y nadie me gusta sin compas y yo Sigue con la pena que llegue muy pronto Soy el cantante, no creo que voy a cantar Y el único para la mamá Para el poder de escuchar Hoy te vengo a dar Mi mejor depredor de Hoy te vengo a dar Mi mejor depredor de Soy un peor de Oh, yeah, oh, yeah Hoy te vengo a dar Mi mejor depredor de Baby, I want you there I want you, my, my Hoy te vengo a dar Mi mejor depredor de Porque el show se lo digo Alucando de Por eso Acabo de Mi mejor depredor de Hoy te vengo a dar Mi mejor depredor de Yo me voy a dar Con tu cuerpo Mamá Con el corte Yo llegué Hoy te vengo a dar Mi mejor depredor de Oh, my God Hoy te vengo a dar Hoy te vengo a dar ¡Vamos! 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 Un aplauso para los bailadores que votaron. Aceptado, es que me maté, que aunque sea un poquito, tal vez aceptado, aceptado, y no te harás, porque si ya tú tienes, tal vez aceptado. Tú creíste que se divide de cualquier cosa, pero que se gracia, sabía que sería un fracaso, por eso digo, hay que robar. Para saber todo lo que se tiene, no faltamos encontrar, pero no saben todo lo que se tiene, no faltamos encontrar. Aceptado, es que me maté, que aunque sea un poquito, tal vez aceptado, el tiempo se ha repetido, pero la mañana se acabó, sigue tu camino y yo vuelvo, voy a mirar, si te doy otra vez aceptado. Aceptado, es que me maté, que aunque sea un poquito, tal vez aceptado. Aceptado, es que me maté, 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 que yo vuelvo, voy a mirar, si te doy otra vez aceptado. La princesa y amargura va conmigo de la mano Y un día tu vida y ella se le hagan y no se hagan y no se hagan y no Hacé el calor, que el bebé quita este y aunque sea bonito también Hacé el calor Hacé el calor Que el bebé es muy tarde y aunque sea un poquito tarde Hacé el calor Hacé el calor Hacé el calor Que el bebé es muy tarde y aunque sea bonito también Hacé el calor Hacé el calor Que el bebé quita este y aunque sea bonito también Hacé el calor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que lo vuelva a pilar, donde quiera que se me quede, oye, los garras los va a buscar, de noche brinda la seca, que se abriga, se rija, pero tan pronto, tan pronto, echa de fiesta, si a veces el veneno, tiene que echar a correr, esto es de serio, mi amigo, querido, querido, se va a formar, cuando digas y no sepa, que esto es la realidad, que el que su gata le cuenta, que el que su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. En cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla, que el que su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón. que nos choteamos con todo. De cualquier maia, saluda a todos. De cualquier maia, caballero perdido, se va con el maio. De cualquier maia, saluda a todos. De cualquier maia, yo digo a caballero, saluda a todos. ¡Adeo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo no soy el cantante, no creo que voy a cantar, y el único para la mamá, no lo voy a escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que tiene mi ruta? 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 ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene mi ruta? 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 ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene mi ruta? ¿Qué es lo que tiene el piano? que con yo tocando solo el piano a mí me ha tocado en el caso pero yo no quiero en el caso Danny Rosado Denizión Angonga, Rolando Ramos Brian el chavadito Brian Pozo en el bongó en los timbales Carlos Acevedo Bueno, cantando nosotros tocamos junto con los hermanos Mujeros Y estamos ahí, ¿trabias? Estamos ahí, ok Junior Travieso De Villapalmea, Cantuna, Puerto Rico Jaya This lady I mean, you've seen her She's played like your lady Karen Joseph This young man I met him A few years ago But I used to play with his father When I was like 16 And his father used to watch over me You know That's why I tell him When I see his father I say Bendy's young When he sees me He says Bendy's young You see what I'm saying? Okay And you know what I'm getting old Anthony De Leon And I'm forgetting And the one and only Because I mean I had to call him up Because you know what He's done it all I mean His musical knowledge El Villapalmea Está I'm saying it again Está por brillo de música Okay This man And you know him Okay Jimmy Fudge You know He's directing He's directing the band for me We've only I'm going to say We've only had one rehearsal The last rehearsal I had to cancel Because I wasn't Pretty well And you know He takes charge And Jimmy Thank you Thank you so much But it's going to get better It's going to get better And I'm going to get some more songs Yeah So I went to see his band And Niemann Yo gagueo naturalmente I naturally started But when I saw the band I was like Awesome Awesome Give him a round of applause Again Give all my people A round of applause And Yoshuny Victor Santos Thank you for coming down Alice Muchas gracias Por having me here Okay No 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 I No ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sampaio! ¡Sampaio! ¡Grabio César! ¡Grabio César! ¡Grabio César! ¡Grabio César! ¡Grabio César! A mí no me cuentan toda la caja de aquí es mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer A mí no me importa tu barranca de aquí, mujer Cata, ropa, comida y hasta mujer Arranca de aquí, 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 mujer que la música hacía de su agrado y con él se le pide su amigo para gozar y bailar y 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 ¡Gracias! 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 Once again, thank you for coming down, muchas gracias, se lo agradezco, I mean it means a lot to me, ok, pero the party continues, it's open more, I mean it's a happy hour, happy hour, he's taking my lines, you got your lines, I got mine, happy hour for now, all night until you guys leave, as long as you stay and drink, praise the hair place, happy hour, enjoy. Happy hour, 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 happy No te olvides de reemplazar Y el único para la mamá No te olvides de escuchar No te olvides de reemplazar Y no te olvides de reemplazar Porque te olvides de reemplazar Y no te olvides de reemplazar